Música Me recuerda mucho cuando estaba pequeña con mi papá porque sembrábamos el colino, sembrábamos maíz, sembrábamos de todo. A pesar de que estoy acá en la ciudad, me siento como en el campo de verdad. Este año comí cebolla, comí maíz, también tomate. Siempre hemos pensado que esta montaña siente y vibra porque la comunidad de esa forma sí la vive. Ella fue la que los acogió en su momento, en esos momentos de crisis. Primero era la huerta en tierra, la tradicional. Luego también nos pasamos a vivero. El vivero es importante para poder generar que las semillas se transformen en plántulas y ahí poderlas pasar tanto a nuestra huerta en tierra como al cultivo hidropónico que es el siguiente capítulo que trabajamos acá. La hidroponía es siempre en agua, no se necesita tierra. Eso es a base de agua con minerales para que le dé el oxígeno a las plantas para que pueda ella empezar a producir. Una intervención de protección con enfoque comunitario innovador e intergeneracional como esta tiene un impacto muy amplio en todas las poblaciones. Gracias a la puerta de ingreso que puede ser la agricultura, podemos efectivamente dar respuestas de protección más amplia dentro de una comunidad particularmente afectada como esta. Al mismo tiempo, este es un proyecto de inclusión porque permite proporcionar alimentación directa para la familia también de generar posibles medios de vida a través de la venta de estos productos. Este proyecto me va a servir para yo retomar más la siembra que sabía. Detrás mí me están viendo una huerta. Ahí tengo sembrada vaca, cilantro, cebolla. Me gusta mucho sembrar y más adelante ver cómo es el proceso, como cuando sea grande, ya que se pueda consumir. Yo me siento contenta porque aprendí mucho, no solamente para mí, sino para enseñarle también a los vecinos.